Con un triunfo contundente ante República Dominicana como carta de presentación, este jueves sigue el paso de la selección mexicana en el Encuentro Internacional Preolímpico de Básquetbol, el FIBA Americans Championship México por el Instituto Morelense de Radio y Televisión desde el Palacio de los Deportes. México contra Brasil en el Encuentro Internacional Preolímpico de Básquetbol, jueves 3 de septiembre, 10 de la mañana, canal 49, el canal de Morelos, canal 154 y 895 de Easy.